Acabamos de ver la película de las Tortugas Ninjas, la de Cabo Constante, de los dos directores, Spears y Jeff Rowe. Ya hemos visto la película, el peliculón es verdad, de los Mitchells, la película de Netflix. La animación es espectacular, el principio al fin, si se ve que en un principio el ritmo es un poquito lento, pero es por la introducción de los personajes y después poco a poco la película se va haciendo más dinámica y más graciosa. Las voces, el doblaje latino es particular, me imagino que también las voces en inglés son también geniales porque hay un montón de actores, está en la voz de Espósito, Donatero, en el doblaje tenemos a Alex Pujamar, que hace Leonardo, Mark Winslow hace la voz de Miguel Ángel, Diego Becerril hace la voz de Donatello, Pato Hitch hace de Rafa. El doblaje y el resto de los personajes fueron más geniales, sin duda destacó en ciertos videos favoritos, ese favorito a mi pareja, el peliculón de Mateo, que tenemos a Bernan Miguel Ángel, que es mi personaje favorito, en el puntaje, a la película le doy un ocho. El personaje que nos gustó mucho es el de la lagartija. Muy buen personaje. Nos hizo reír, tenía incluso hasta toques un poco, las tortugas hablando como medio en italiano, medio argento, genial, me encantó eso.